M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Hey, Franky's gonna be falling apart Uh, Dragulora's stealing my heart Cloudy and Wolfie make me hallowed the moon And you're a fire that's fishing this lagoon I'm clear to now you so beguiled Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? No puedo creer que nos perdiéramos la fiesta de anoche No nos perdimos de nada, Rumores Fantasmas Tiene todas las fotografías en su página El Grand Hall Hyde lleva a cabo otra asombrosa fiesta Ese Hyde es maravilloso Cuidado, es del enamorado de Franky del que estás hablando Deténganse chicas, no lo es Hablando del enamorado de Franky, Jackson Franky, necesitas ir allá y pedirle una explicación Te dejó plantado en la fiesta de Cleo No lo sé Vamos, hazlo Hola Heath, hola Jackson Heath, ¿nos das un minuto? Por supuesto ¿Por qué no fuiste a la fiesta? Bien, sí fui Recuerdo estar afuera intentando ser valiente Y luego... Nada Creo que estaba tan nervioso que me desmayé Toda esa música y tantas personas Además, me pones nervioso ¿Yo? ¿Por qué te pongo nervioso? Yo soy la que debería estar nerviosa Porque me agradas de verdad De todas formas, perdona si tuviste una fea noche Todo está bien, la fiesta fue genial Hubo un gran DJ, quizá hayas escuchado de él ¿Hull Hyde? No, no lo conozco ¡Hull Hyde es el mejor de todos! Pude cargar su equipaje la noche anterior Realmente me lo merecía Gracias Y... Oye, si me dieras otra oportunidad Me gustaría llevarte a... Hay una película muda en la casa de reanimación Eso es algo de mi estilo Sí, bien Suena genial Genial, te veré allí a las 7 Chicas, solo iremos a cine, no es gran cosa Perdiste un tornillo Es tu primera cita, es muy importante ¡Hazlo! Esto es muy importante para que lo haga solo Frankie Dios y yo iremos con ella Chloe y yo también iremos Seremos tres parejas Claudine, también tienes que venir Nunca me lo perdería Llamaré a mis sirvientes para que me arreglen el cabello Nos encontraremos allá Esto es muy interesante Esto es históricamente cierto Las relaciones entre monstruos y normales No eran permitidas en el siglo XIV Qué inteligente Siento que todos mis amigos hayan venido Mientras pueda sentarme a tu lado No me interesa quien más esté ¡Lod, despierta! ¿Qué pasa? ¿No se ha terminado? Me temo que no Aburrida ¡Toma esto! ¿Saben lo que esta vieja película necesita? ¡Una banda sonora! ¡Sí! Lo siento, no sabía que ellos... Oye, ¿estás bien? No, lo siento Frankie ¡Oye Jackson! No puedo creer que se haya ido otra vez ¿Qué puedes esperar de un normal? Pensé que Jackson era diferente ¡Frankie, Frankie, Frankie! Ha pasado mucho ¿Me extrañaste? ¿Te importa? Estoy en una cita Sí, conmigo ¡Oh, me encanta la música! Jackson, ¿estás afuera? ¡No es genial! ¿Qué sucedió? ¿O no de nuevo? ¡Jackson! ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo?